Música Encadénate a una causa, aquí nos encontramos en la estación de Ciudad Labor algunos problemas con el asfalto ya que como pueden observar se encuentra un hoyo y muchos de los carros que pasan por aquí se quedan atorados o varados regresamos al estudio y continuamos, no se pierdan de nuestros videos y nuestros programas hasta pronto